Señores, bienvenidos a Quien Soy, una plataforma que te ofrece un contenido totalmente original. El día de hoy tenemos una noticia bastante importante que tratará nada más y nada menos que de... Jason Barry entrega premio a Rafael Devil por superarlo en el ranking de Jorrones sin Rezos. El ex receptor legendario de los Rezos, Jason Barry, quien jugó sus 15 temporadas de carrera en la MLB. En la organización de Boston, entregó el sábado un reconocimiento a Rafael Deber luego de que el dominicano lo superara en el ranking de Jorrones de la franquicia. Deber, metió un Jorrón solitario durante la victoria de los Rezos 5 entre 0 contra los Reales de Kansas City. De esta manera, el quisqueyano de 27 años llegó a 194 cuadrangulares de polvida en las mayores. Superó a Barry en 193 en la lista de todos los tiempos de Boston, juez de Pinsall Home y segundos antes de entrar al Dogao. Jason Barry le colgó a Rafael Deber una medalla sobre el cuello, como reconocimiento por haberlo superado en el ranking de Jorrones en la franquicia. El Jorrón de Deber controló 11 entre 4 y fue su 22 de la temporada y el 194 de su carrera. El quisqueyano superó al sketcher y actual entrenador Jason Barry en el undécimo lugar en la lista de todos los tiempos de los Rezos. Rolled up the first baseline, a fair ball, pass Quintino, charges, scoops, steps on first, Yoshida's out, two gone, Duran moves over to third. Rafi, 291, 22 home runs and another one yesterday. He's hit eight of them in his last 15 games. Swing and a drive, right field, he smashed this one, deep into the corner and gone! The over 23 is some kind of hot heading into the All-Star break. 439 feet with that shot. I'll tell you what, somebody's going to learn one of these days that you do not want to throw him a break. Just keep the metal on for the day, I say. Señores, ya ustedes hayan escuchado. Nada, que Dios tenga misericordia de Rafael Deber y lo guarde donde quiera que esté y que sepa que a Dios hay que sacarle su plato aparte. Conociendo la vida e historia de Rafael Deber, su fecha de nacimiento, 24 de octubre de 1996, edad 27 años. Equipo a actuar, Boston Rezos, juega a tercera base. Padres, Lucrecia García y Rafael Deber. Fecha de ingreso, 23 de julio de 2017. A Boston Rezos, bateo, lanza, izquierda y derecha. Peso, 108 kilogramos. Así que mi nombre es Mike David, comunicador de este canal. Si este video te gustó, por favor suscríbete. Déjanos un pequeño like y déjale saber a todos que está conectado con nosotros. Bye, hasta la próxima. Just keep the metal on.